a ustedes, echarles del corazón y esperándose su regalo de Navidad siempre que nos necesiten, prometido que aquí estaremos así que sin más, comenzamos es el Grupo Esencias del Sur, la Cámara Seriana también, 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 Pedro el Milagro del Tanto de Pedro y el resto son muchos los componentes de la Asociación Aragonesa de Bailes de Salón todos para adentro sin más, desearles una feliz Navidad un bello navideño, lleno de alegría de visitas y de compañía de la familia y un prosperar en el nuevo ¡Hasta siempre! 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 ¡Gracias!